Estamos revisando con detalle todas las obras viales e infraestructura que estamos haciendo aquí en la localidad. Este año, en San Cristóbal, la alcaldía local va a invertir más de 25 mil millones de pesos en diferente infraestructura vial, social y de servicio. Muy contenta, muy alegre de ver esta vía así. Mayor seguridad, bienestar para la misma comunidad de los que habitan en esta cuadra. En cuanto a los andenes, para los adultos mayores, obviamente, pues que un paso mucho más fácil. Gracias.